Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinticinco cuando tienes diez Sé que dices que tienes veinticinco cuando tienes diez Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco Que dejaste libertad Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Y detrás de esos hilos de plata Y esa grasa no olvidar Que los aeródicos no saben quitar Señora, que los aeródicos no saben que la mitad de los pies Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Señor, que la mitad de los pies Señor, que la mitad de los pies Porque no danse a la celda, pero sienten las mismas cosquillas, que sintiéndose mucho más de la gente. Y no se vea el hombre, que suspedaba la cama perfecta, en tus pedidos santos. Su figura ya no es la de los kings, pero el tiempo no sabe marchitar, ese tuque sensual, y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te guste, al hacer el amor, sienten las mismas cosquillas, que sintiéndose mucho más de veintes. No te lo así de repente, que sucede la amalgama perfecta, entre experiencia y juventud. Muchísimas gracias.